Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero Y es el lucero del sur Por los caminos del sur Algo de rosas y estrellas Son castiones y doncellas Bajo las dos y el azul Aguare, bolas, marayas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío La selva por las montañas Y amanecen los florales Y una ilusión campesina Desafío en la colina Y alegría en los manantiales Sabrosito, sabrosito, mujeres De arriba a Capulco Eso Por los caminos del sur Vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero Y es el lucero del sur Por los caminos del sur Hay puras rosas y estrellas Son canciones y doncellas Bajo las dos y el azul Aguare, bolas, marayas Y pájaros sobre el río Es un bello desafío La selva por las montañas Y amanecen los florales Y una ilusión campesina Desafío en la colina Y alegría en los manantiales ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Ya! ¡Las mujeres gritonas! Recuerden que estábamos de fiesta esta noche Venimos a bailar Venimos a gozarla Vamos a olvidar las deudas esta noche Vamos a bailar sabroso Dale sonrecito Dale sonrecito Por ahí me la pidieron Por ahí me la pidieron Y se la voy a con placer Se llama El Burro Loco A ver como la baila la gente de Chico ¡Suéltala! ¡Venga! ¡Sobre así! ¡Uy! 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 ¡Bueno! ¡Cabroso! ¡Todo mundo brincando! ¡Todo mundo brincando en un pie! ¡Brinqueno! 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 ¡Sobre así! ¡Sobre así! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Sabroso, sabroso! ¡Muévelo! 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 Y mi copa de legal norteño Eso Eso Zapateale, zapateale Muevelo, muévelo, muévelo Que bonito Que bonito es lo bonito